Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos confitones, estamos precisamente en la nueva actualización. Estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company, que pues bueno, obviamente, precisamente el día de hoy, perdónenme, lo repetí creo que dos veces. El día de hoy, chicos, bueno, por la tarde, como a mediodía, pues bueno, sacaron lo que es la nueva actualización con los nuevos, digamos, con lo que es el nuevo campo de tiro que ya nos habían comentado que no lo habían puesto por razones desconocidas. Supongo que no funcionaba bien el campo de tiro. Pero pues bueno, ya está aquí, chicos. Aparte de que, pues bueno, obviamente ya están ahí corregidos los errores. He estado probando, de alguna manera he estado probando, ya sabían lo que son las armas, las granadas. Y pues bueno, obviamente este no es el principio. Este no es el principio del campo del tiro. El principio del campo de tiro es de este lado, nada más que estaba aquí porque como podemos ver, ahí estamos, digamos, tenemos a Lancer a 25 metros, igual que a Ronin. Y tenemos lo que son estos que están corriendo ya sabiendo de un lado a otro. O este que bueno, sube escaleras, baja por aquí, pasa por todo esto y vuelve a ser el mismo ciclo. De este lado, pues bueno, de este lado, pues bueno, como pueden ver, estamos aquí a lo que es a 10 metros, la Ronin a 20 metros, el Talon a 30 metros, el Dima que está a 40 metros. Y pues bueno, no sé por qué habrán puesto más de 50 y 60 metros. La verdad es de que no lo sé. Pero bueno, en fin, este es el primer escenario. Este es el primer escenario. Aquí es donde apareces. Y pues bueno, obviamente seleccionas a lo que es el mercenario, obviamente antes de entrar, como una cuartida normal. Y si nos paramos en esta parte de aquí, chicos, si nos paramos aquí, en esta parte de aquí, lo que es en donde dice Shop, pues bueno, aquí podemos abrir lo que es la tienda, ¿ok? Aquí podemos abrir lo que es la tienda. Si tú te quieres agarrar y parar por acá de este lado, pues no te deja abrir lo que es la tienda, ¿ok? No te deja abrir lo que es la tienda. Entonces tienes que esté precisamente en esta zona de aquí para poder abrir lo que es la tienda. Yo pensé que si yo me, por ejemplo, yo me ponía aquí, por ejemplo, si yo me ponía en esta zona de aquí, pues bueno, igual yo dije, bueno, si me paro aquí en esta zona, puedo cambiar de mercenario. Pero no, no puedo cambiar de mercenario. Entonces, para poder cambiar de mercenario o para poder cambiar de pícaro, tienes que salirte, tienes que volver a, bueno, tienes que salirte a lo que es el menú principal, darle otra vez a lo que es el campo de tiro para poder seleccionar otro mercenario. La verdad estaría súper genial que si estás aquí, pues bueno, te permitieran ya sea bien de alguna manera la misma función de la flecha hacia arriba para poder seleccionar otro mercenario, para no tenerte que estar saliendo a la sala principal, para no tenerte que estar saliendo a la sala principal y tener que estar volviendo a entrar para poder seleccionar otro mercenario. En fin, eso ya lo verán ellos más adelante. Esperemos que así funcione. En fin, chicos, pues bueno, lo que realmente nos interesaba, aquí como pueden ver, he comprado, déjenme voy aquí a la tienda, ¿vale? Aquí en la tienda, pues bueno, he comprado lo que es el arma a full, precisamente de Phantom, el francotirador. Vamos a comprar lo que es el arma completa también de lo que es el Phantom, bueno, la que es semiautomática de tiro a tiro. Tenemos lo que es la granada, que la granada es la que nos interesa realmente porque, pues bueno, obviamente la granada era la que calentábamos, cambiábamos, bueno, la cancelábamos y después, bueno, ya explotaba lo que era la granada. Entonces, pues bueno, compré lo que es este perro, obviamente, para no tardarme en estar recargando. Pero bueno, en fin, voy a comprar también esto, ya que tenemos muchísimo dinero. Entonces, chicos, la verdad es de que el campo de tiro ya lo estuve probando por un ratillo y la verdad está bueno, o sea, está bueno, digamos, no tienes tanta interacción, pero está bueno en el aspecto de que, pues bueno, obviamente está lo que es la tirolina, que la verdad, eso nada más lo pusieron. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pero si en la tirolina no se puede apuntar. En la tirolina, yo que sepa, no podemos apuntar, confieso, ¿sí? O por lo menos yo cuando estaba en la tirolina nunca pude apuntar. O sea, mientras iba en la tirolina, mientras iba en la tirolina no podía apuntar, ¿eh? Mientras iba en la tirolina no podía apuntar, güey. Entonces, bueno, posiblemente eso sea algo nuevo. En fin, esto es parte de lo que es la tirolina. Tenemos aquí lo que es la tienda. En esta parte de aquí, que tenemos de color rojo, se van a estar preguntando, bueno, ¿y esto qué es, Chavit? Estos cuadros, estos cuadros literalmente no sé como para qué los pusieron. La verdad, supongo que es así como para poder trepar o qué sé yo. La verdad es que no encuentro sentido como por qué habrán puesto este cuadro aquí en medio. Así de que, pues bueno, esperemos que ya más adelante saquen un video los de Raw Company para explicar, pues bueno, el por qué hay tantos metros. Si tampoco no hay personajes hasta el fondo. Y, pues bueno, para qué son precisamente, pues estos cuadros. Igual y nada más son de, pues de relleno, ¿ok? Esto de aquí es lo de el daño cuando te sales, ya sea bien, del área, del área de juego, ¿ven? Es la advertencia cuando te dice que tienes que regresar a lo que es el juego. Anteriormente, anteriormente esto lo han corregido porque anteriormente nada más te daba tres segundos. Nada más te daba lo que eran tres segundos para poder salirte. Y bueno, le han aumentado un segundo más para poder regresar, ya sea bien, a lo que es el campo de juego, ¿ok? Y bueno, como ya les había comentado, pues bueno, de ese lado tenemos objetivos ahí arriba, objetivos en movimiento y otra tirolina precisamente para la misma situación. Ahora, vamos a lo que nos truje, chenchos, y la situación es de que, pues bueno, la intención era, pues más que nada, lo que era la granada, ¿no? O sea, literalmente, literalmente era lo de la granada, que era lo que nos interesaba. Lo que nos interesaba era lo de la fucking granada, que pues era, ¿cómo se llama? Que la calentábamos y al momento de calentarla, pues bueno, si la volvíamos otra vez a guardar, pues ya no funcionaba, vaya, ¿no? O sea, ya no funcionaba. Entonces, ese era el detalle de la granada. Entonces, pues ahorita ya lo han corregido. Ya no está la granada así de esa manera, ya la podemos cancelar ahora. Así bien, así es de que, pues bueno, vean, aquí está precisamente, bueno, voy a cambiar a lo que es la granada, vean, ahí está. Vale, perfecto, ahí está la granada, cambiamos, vale, cambiamos o cancelamos la granada y como pueden ver, chicos, ya no explota. Obviamente, eso estaría, eso estaría genial probarlo ya sea bien en una partida para ver si es cierto, así de que espero que en el directito del día de hoy por la noche pues estemos probando precisamente lo que son este tipo de granadas para ver si realmente es que lo corrigieron. Entonces, pues bueno, también agarré a Phantom porque, pues bueno, siento que a veces muchos no tenemos ni siquiera la, no tenemos ni siquiera el conocimiento y de hecho me incluyo, de hecho me incluyo que yo no sabía realmente cómo es que funcionaba lo que era el escáner de la Phantom, ¿vale? Yo no sabía cómo era que funcionaba el escáner de la Phantom. Entonces, al momento, por ejemplo, si yo agarro, bueno, es que tendríamos que ir para allá pero miren, por ejemplo, vamos aquí a trepar. No, 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 porque si no, no la voy a poder, este, no la voy a poder recuperar. Vamos aquí a los que están en los objetivos fijos, ¿vale? Y por ejemplo, si en dado caso vemos un enemigo, supongamos que hay una pared aquí y tú agarras y lanzas lo que es el escáner, lo va a detectar y mientras él no se mueva de esta zona, mientras él no se mueva de esta zona lo va a estar detectando constantemente y te va a decir que dónde está. Entonces, suponiendo que ahora vamos con el objetivo en movimiento suponiendo que ahora sí agarramos y lo ponemos, no sé, atrás de nosotros o lo ponemos en alguna zona donde sabemos que alguien puede pasar que es, por ejemplo, esta zona de aquí, agarramos, lo lanzamos, ¿vale? Lo lanzamos y al momento de que vaya a estar pasando aquí el compi del Dima ¿Vale? Ahí, ven, ahí está, lo ha detectado de que hay una persona, pues, de ese lado, vaya, ¿no? O sea, de que hay una persona que acaba de pasar por esa zona de ahí lo va a detectar y lo va a mostrar tanto en el mapa lo va a mostrar tanto en el mapa como lo que es ahí en el campo del juego, vaya, ¿no? Así como lo estamos viendo aquí, que lo marca en rojo Pero, oigan, me estoy dando cuenta que no lo marca en el mapa ¿Será porque estamos en el campo de tiro? ¿O por qué no marca? ¿Por qué no marca en el mapa que hay un objetivo? A ver, vamos a ver, no, no lo marca en el mapa Nada más lo marca aquí en el campo de tiro Bueno, no sé si sea porque estamos dentro del campo de tiro Y, bueno, ver si realmente lo marca en el mapa, ¿no? Literalmente hay que ver si realmente lo marca lo que es en el mapa Así es de que, pues, bueno En fin, la cuestión, chicos, es de que La verdad es que el campo de tiro, pues, bueno, de alguna manera yo lo quería anteriormente para complementar mi video acerca de la sensibilidad que si no lo has visto te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita Lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver Y también si no has visto lo que son las actualizaciones Bueno, las notas del parche También te la voy a dejar aquí arriba en otra tarjetita Para que también vayas a ver lo que es este video De cuáles son los errores que solucionaron Y, de alguna manera, cuál es lo que mejoraron O ya sea bien lo nuevo que metieron Que en este caso era lo que les comentaba, ¿no? Que ya arreglaron lo que era lo de las granadas Lo de las armas Que supuestamente al momento de comprar lo que era una ventaja del arma Por ejemplo, en este caso Si comprabas tú la ventaja del arma Y ya le quitabas y luego lo volvías a poner Resulta que ya no estaba Ya te lo habían quitado Entonces, supuestamente eso lo arreglaron también Ok, voy a agarrar lo que es ahora esta Vale, ya agarramos el franco Vale Y, pues bueno, causamos 42 de daño Causamos 42 de daño a 10 metros De hecho, creo que tendría que ser desde aquí, ¿no? Sí, mire, ya ven Causamos 42 de daño a 2 metros con esta arma Obviamente directo a la cabeza Igual A 20 metros Igual 42 de daño 30 metros A 30 metros Igual 40 ¿En serio? A 30 metros Igual 42 de daño a la cabeza Madre mía, ¿eh? Madre mía Hasta 40 metros Igual el mismo daño What the fuck Ok, a 28 al cuerpo 28 al cuerpo Pues en fin, chicos Espero que les haya servido Lo que es un pequeño tour Rápidamente aquí Por lo que es el campo de tiro Espero que les haya servido La verdad es de que, bueno Ya como les comento Ya nada más queda Pues el ponerlo El poderlo, como se llama Probar en una partiduca Así es de que, pues bueno Igual esperemos que en el directito De hoy en la noche Podamos probar todo esto De la granada Y todo este rollo Para ver si es cierto Que, pues bueno Que ya lo han arreglado Y en relación a lo del baile, chicos Puedo seguir sin bailar, güey En relación a lo del ¿Cómo se llama? Lo del baile con fist Igual, miren Quiero seleccionar el baile Y no me deja No me deja seleccionar el baile En vez de seleccionarlo Brinca, ¿ven? En vez de seleccionarlo Del baile, brinca Entonces no sé La verdad es que no sé A qué se deba No sé a qué se deba Que no puedo bailar O sea, tengo que hacer esto Tengo que hacer así como que Casi casi sincronizar Tengo casi casi Que sincronizar precisamente Lo que es este La palanca Bueno, obviamente La flecha hacia izquierda Y luego la palanca Hacia arriba Tengo que estar así Como que sincronizando Para que de alguna manera Pueda bailar, miren Y no es tan fácil Le confieso O sea, no es tan fácil Porque si yo agarro Y dejo seleccionado Esto pasa Y yo no quiero que eso pase Yo no quiero que eso pase Que tenga que estar haciendo esto Yo no quiero tener Que estar haciendo esto ¿Vale? Yo no quiero que Yo no quiero tener Que estar haciendo eso Básicamente Entonces Yo nada más quiero seleccionar Ahí con X Y tantan, güey Que empiece a bailar, güey Pero bueno En fin, chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el videíto Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Más que nada Espero que les haya gustado Y pues bueno Ya saben Un like todo rico lino Se agradece Un montonazo, chicos La verdad Un like todo rico lino Se agradece Un montonazo Y pues bueno Ya saben que Pues bueno Suscríbete al canal Para que Pues bueno Si eres nuevo Obviamente Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ningún video Ni tampoco Ninguna información Acerca del juego Que estaremos subiendo Posteriormente Así es de que Nos vemos chicos Cuídense mucho Yo soy el Chavit Pásenla chido Besito en su nalga derecha Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.